Ya la sociedad está con el grito al cielo, con la delincuencia. Ya no se sabe qué hacer, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas acaban de decir que normalmente salen a las calles. Pero el temor es que muchas veces, y como se ha visto, las Fuerzas Armadas y la policía, muchos de los asaltos así extraños, con armas, pues sucede que hay militares o policías. Pero bueno, lo que preocupa también es que hay cosas que no se entienden. Hay unos secuestros que no se están entendiendo. O sea, usted se va a llevar el carro, pero se lleva también la persona, le pone a dar vueltas, dice muchas cosas, amenaza para después dejarlos en un lugar. Cuatro y cinco horas dando vueltas con las personas. Tenemos varios testimonios y vamos a ver qué es lo que puede estar pasando en la psiquis de esta persona o de estas personas que están haciendo este tipo de cosas, extrañas, la verdad. No se saben lo que persiguen, lo que quieren. Y entonces la preocupación ahora es mucho mayor. No solo te roban el carro, sino que también te secuestran. Tal vez la figura no debería secuestrar, decir secuestrar porque no piden rescate y nada. Bueno, pero te llevan contra tu voluntad y te pasean ocho, cinco, cuatro horas por la ciudad diciéndote y torturándote verbalmente de que te van a matar. Una cosa realmente terrible, terrible. Veamos la historia de Odalis Castillo. En República Dominicana en el año 2015 se produjeron 5.865 denuncias de robos de vehículos, según la Oficina Nacional de Estadísticas. La mayoría de los casos se registraron en la provincia de Santo Domingo, con 1.599 querellas y 807 en el Distrito Nacional. El día jueves fue el que registra mayor número de querellas, acumulándose 929 reportes. Y el momento del día más elegido por los delincuentes para cometer estos atracos resultó ser entre las 10 de la mañana al mediodía, precisamente la hora en que una banda de asaltantes entre los que iba una mujer se acercaron a la señora Angélica Fernández mientras estaba en el estacionamiento de un centro comercial el pasado 26 de febrero. La puerta de atrás de ellos quedaba en paralelo, ellos me intercedieron y me agarraron por detrás. Ellos salieron sigilosamente y me abordaron y me entraron de espalda hacia otro vehículo. Con los ojos tapados la mantuvieron por dos horas dando vueltas en la ciudad. Mientras tanto, solo atinaba a pedir a Dios que no le hicieran daño. La joven que había una mujer me decía, doña cállese, y yo seguía orando en voz alta. Su vida se mantuvo todo el tiempo frente al peligro, pues nunca dejaron de apuntarla con un arma. Pensé que me iban a matar, pero yo estaba confiando en el Señor de que no iba a pasar nada. Los ladrones querían mantenerla sugestionada hasta el último momento, ejerciendo presión sobre ella con que no podía mirarlos y además no querían que hablara. De repente se detuvieron con intención de tirarla del vehículo. El suyo, un Kia Sportage del 2017, valorado en más de un millón de pesos, se lo llevaron. Ellos me dejaron en una pendiente detrás del botánico. Yo dije, bueno, Señor, me libraste de esta, porque yo parecidamente me iban a tirar ahí. Y ellos me dijeron, lo único que tienen que hacer es poner la cara en el piso y no miren. Fue socorrida por sus familiares luego que unas personas que hacían ejercicio en el área le permitieron llamar por teléfono y la auxiliaron. Otro caso con las mismas características fue lo ocurrido al señor Edwin Nacer, quien el 6 de octubre del 2016 a las 3.30 de la tarde, mientras trabajaba vendiendo mariscos en su camioneta, fue sorprendido por unos ladrones, dominicanos y haitianos, que fingieron le iban a comprar. Me introdujeron en mi mismo vehículo, en la parte de atrás, me acostaron en el piso, entre los dos asientos, entre adelante y de atrás, con unos de ellos arriba de mí, con la pistola. Recorrieron con él unas cuatro horas, dando vueltas, hasta que lo llevaron a un lugar que nunca pudo ver, pues le cubrieron el rostro. Tuvimos que pasar por sitios que eran como de camino vecinal, por cómo se sentía el movimiento en el vehículo, y también porque cruzamos como un riachuelo, algo donde había una cañada como con agua, porque sentí que el agua le dio al vehículo. Inmediatamente llegaron como a una casa de una finca, como les digo, y tocaron bocina, abrieron un portón. La finca era un lugar preparado totalmente para ocultar vehículos robados, pues contaban con mecánicos, electricistas y hasta con equipos para determinar si el vehículo tenía o no GPS. Todo el tiempo le decían que no le harían daño, y hasta le explicaron para qué supuestamente utilizarían la camioneta. Y que no ponga la denuncia hasta mañana, que nosotros tenemos que hacer un trabajito con la camioneta. Trae una droga, tú sabes cómo es, pana, tú uno tiene que buscársela, ahí está, tienes todas las condiciones, es rápida, está en buena condición, tiene un letrero que indica otra cosa. Luego de que revisaron todo el vehículo, lo abandonaron amarrado y encapuchado, solo con ropa interior, en un lugar prácticamente deshabitado, que luego supo que había sido en la comunidad de Valiente, próximo a Boca Chica. Empecé detrás de la verja, pedía auxilio, auxilio, ayuda, auxilio, hasta que como a los tres o cuatro minutos, ya voceando duro, unas personas oyeron, empezaron a acercarse, empezaron a salir así de los montes y eso. Se acercaron de mí y me dijeron que qué es lo que había pasado, yo le expliqué. Los comunitarios llamaron a la policía y estos en principio no creían la versión del robo, por la variable de la especie de secuestro, por lo que tiene quejas de que el proceso de búsqueda de su vehículo nunca arrancó, hasta que el 6 de noviembre se produce un robo similar contra Zoila Martínez, la defensora del pueblo, a quien mantuvieron retenida en su propio vehículo desde las nueve de la noche hasta la una de la madrugada y recibió algunos moretones al ella pelear con los victimarios. Ellos me dijeron, usted no va a volver a ver su vehículo, pero nosotros la vamos a despachar, es un tiempo prudente, vaya a la policía, me dijeron todo lo que yo tenía que hacer, vaya a la policía, después usted va a ir con ese acta que le dé la policía, usted va al seguro. La verdad que yo me siento impotente, porque veo que aquí en realidad las autoridades que tenemos actúan según a quién le sucede la cosa. A la defensora del pueblo, y es una mujer que siempre me ha ayudado, y donde quiera que va, donde se ve la policía, a plan piloto, donde quiera que ella se mueva, la prensa, lo que sea, habla de mí y quiere que mi caso se resuelva y que se me consiga mi camioneta. Pero lamentablemente, si no sucede el caso de ella, de mí no se hubiese escuchado nada, ni se supiera nada. A partir del caso de Martínez se iniciaron las investigaciones sobre casos similares a este, y el vehículo Toyota Land Cruiser Prado de la funcionaria fue encontrado en Haití unos 10 días después del atraco. Por este caso fueron apresados Michael Lindor, de 33 años de edad, y Marcos Alejandro Cabrera Ortiz, de 35. Llaman a la defensora del pueblo para que lo identifique, pero la defensora del pueblo cuando va fue de noche que la asaltaron y la secuestraron a ella. De noche es muy difícil que ella pueda determinar quiénes son, entonces ella no pudo identificarlo, entonces me llaman a mí. El señor Nacer los identifica como las mismas personas que le robaron a él, cerca de 2 millones de pesos, entre la camioneta Toyota del 2013 y la mercancía de mariscos y equipos que utilizaba para trabajar. De su vehículo hasta el momento no se sabe nada. Prácticamente parte de mi liquidación, de mi retiro de 24 años. En el caso de la señora Angélica, su vehículo fue encontrado el lunes pasado, por su esposo y no por la policía. Y acercándose al sector de Piantini, en una repostería, él visualizó como que todos estábamos pendientes del vehículo, solamente él y yo sabíamos de cómo reconocer el vehículo, porque habían detalles que nosotros solamente lo sabíamos. Cómo reconocerlo, aparte de que ya yo tenía mi llave de respuesta, que se la solicité a la empresa que nos vendió el vehículo. Al verlo, llamaron a la policía y varios efectivos acudieron de inmediato y apresaron a dos personas que andaban en la yipeta y que en este momento se encuentran en proceso de investigación. Pero estos casos no son exclusivos de nuestro país. En Colombia, en la ciudad de Guayaquil, desde el 2014, se reportan varios casos similares a los denunciados en este reportaje. Allí, ellos le llaman robos de vehículos con secuestros express. En México, según reportan medios locales, también hubo denuncias de este tipo de robos de vehículos con secuestros express, con las que se logró atrapar a dos sujetos señalados como responsables de secuestrar por más de una hora al chofer de un camión, abandonarlo y quitarle el vehículo y otras pertenencias. Pero logren o no que sean apresados los victimarios y recuperados los vehículos, las víctimas de este tipo de robos quedan afectadas emocionalmente. Desde el momento que esas personas me introdujeron en el vehículo con esa pistola y por todos los casos que he oído y he visto, yo pensé que ese era mi último día. No siento que hay seguridad para mí, para mis hijos, para mi hogar, para mi casa. Hemos tenido que tener ya una persona que ande conmigo porque realmente me siento con pánico. Y es que estas experiencias violentas tienden a generar estrés postraumático. Son traumas que pudieran afectar no solamente a la persona, sino también al familiar. ¿Por qué? Bueno, porque la persona que ha sido víctima del secuestro, ha sido víctima de ese evento traumático, pudiera presentar explosiones agresivas después del hecho, pudiera deprimirse, pudiera tener alteración del patrón del sueño, pudiera incluso tener ciertas fobias sociales como miedo a salir, miedo a socializar, ya no quiere hablar en público, ya no quiere relacionarse con nadie porque tiene miedo a poder vivir en algún momento el mismo evento traumático al que fue sometido. En la mayoría de los casos similares a estos, las víctimas se dieron al robo y tal vez por ello no fueron asesinadas, pero también entienden que el objetivo de los ladrones era simplemente el vehículo y ni siquiera pedir dinero al secuestrarlos, sino más bien mantenerlos en su poder hasta lograr su trama, evitando la persecución judicial inmediata. Si me dejan ahí y el vehículo tiene GPS, también son localizables y son fácilmente personas que son detenidas rápidamente y recuperan el vehículo rápidamente, pero teniéndome a mí, conmigo, primero no hay una denuncia de que yo estoy secuestrado. Pero, ¿cuál es la versión policial ante estos casos? ¿Por qué los victimarios actúan de esta manera haciendo un virtual secuestro que no se ejecuta, dejando a las víctimas con vida, a pesar de amenazarlas todo el tiempo con un arma y luego solamente roban los vehículos? Entonces, ¿para qué los secuestran? ¿Acaso su objetivo es solo asustar o cuál es su fin? Según nos explicó el vocero de la Policía Nacional, generalmente estas bandas duran más de dos horas con las víctimas como tiempo prudente para poder tratar de sacar el vehículo, posiblemente a la frontera con Haití, y evitar que las víctimas denuncien a tiempo e impedir que las autoridades tomen algunas medidas de control. Pero los casos de robo de vehículos son una constante, que parece no detenerse. En el año 2016, según estadísticas de la Policía Nacional, hubo 761 robos reportados y vehículos recuperados 958, en tanto que de enero al 22 de marzo de este año ya se reportan 168 casos de robos y se han recuperado 176 vehículos, muchos de ellos de casos antiguos. Lo que indica que vivimos en una lucha constante entre policías y ladrones y que cada ciudadano debe estar alerta también para no ser el próximo en esta ola de robos de vehículos con secuestros express.